Y por supuesto un personaje importante en todo este tema de la tesis, Carmen Aristegui, pero bueno, con nosotros, platicando del tema, Julio César Hernández. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Madera, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, híjole, creo que como pocos temas se ha dicho mucho sobre el presunto plagio de la tesis del presidente Enrique Peña Nieto. Y digo presunto porque ya han salido la contraparte en el sentido de que sí hay citas a pie de página y en la bibliografía de todos los personajes que Carmen Aristegui dijo que no, que no se les había dado crédito. Se pone en evidencia también que la portada de la tesis que se ve en el video de Carmen Aristegui no es la original, no es la definitiva, la definitiva es otra. Entonces, hay ya las dos contrapartes. Una, ejemplificando, que fue la denuncia, que hay una, la portada dice ahí, texto, hay una leyendita, se me fue ahorita la palabra, o sea, como diciendo que está pendiente, que tiene sus observaciones y está la portada que se encuentra en la biblioteca de la Universidad Panamericana en donde esa leyenda ya no aparece. O sea, es la portada que de todas las tesis que conocemos, ¿no? La universidad, el tema, el autor y la fecha. Pero creo que se ha dado un gran, una gran polémica y una gran discusión en torno a esto porque por supuesto que es reprobable, por supuesto que no es correcto que alguien copie, plagie, haga suyo los textos, los comentarios de otros sin dar el crédito correspondiente. Y sí, podríamos también irnos a la fácil de que, bueno, es que todo mundo lo hace. Quien esté libre de primera, de culpa, que lance la primera piedra, todos aquellos que hayan hecho una, una tesis. Entonces, pero tampoco ese puede ser el consuelo. Que está mal que se haya hecho, sí, por supuesto que está mal que se haya hecho. Yo no sé si alguien, a la hora que está haciendo su tesis, sabe si 25 años después va a ser presidente de la República y que ese presunto plagio que está haciendo le va a costar en imagen. Eso tampoco nadie lo sabe, ¿no? Pero, insisto, creo que sí se ha abundado mucho, creo que se ha ido más allá, desde mi punto de vista, en un debate, insisto, de un hecho que ocurrió hace 25 años, que hoy no nos sirve para nada. Si esto se hubiera dicho quizás en campaña, que de hecho se comentó, en campaña se comentó, quizás no con tanto detalle como lo hizo. Que no había terminado sus estudios como correspondía, ¿no? Sí, sí, inclusive se hablaba también de algún problema en su tesis. Sin embargo, insisto, no fue tan detallado. Ocurrió también en un momento en el que hay tanta información de las campañas, no solamente de Peña Nieto, sino de todos los candidatos, que por supuesto para muchos fue cosa menor. Quizás ahí se le dio también un poco la dimensión, insisto, por ser un problema no extraordinario. Yo me he encontrado con muchísimos, no sé, ustedes inclusive, que me dicen, oye, pero esto sucede en todas partes. O sea, finalmente a veces las secretarias son las que transcriben las tesis. A ver, es que aquí el asunto son dos cosas muy diferentes. Una es que fue problema de estilo, que al momento de escribir todas esas estrofas casi completitas de obras de otros escritores, se le olvidó poner las comillas y se le olvidó citar al escritor. Esa es una cosa, ¿no? Y la otra es que definitivamente cuando tú ves la reacción que tiene esto, que todo el mundo dice, bueno, ¿cómo es posible que Carmen Aristegui gastara tanto tiempo, sobre todo en anunciar un súper reportaje cuando no va más, pero que se reúnan 70 mil firmas en Change.org para que se le retire el título de Enrique Peña Nieto, te refleja algo que va más allá de una tesis, que yo creo que es el objetivo de Carmen Aristegui, es tumbar la imagen de Enrique Peña Nieto, que los especialistas dicen que van un 25% de aprobación de la población mexicana. Y con esto le vuelven a dar un golpe que si tú quieres, en la parte profesional periodística de Carmen Aristegui deja mucho que desear, pero ¿qué pasa con la reacción de la gente? Bueno, a lo mejor 70 mil firmas inclusive son pocas. Para la inconformidad que ha generado ya Enrique Peña Nieto, consideramos inclusive que de acuerdo a la última encuesta que se hizo pública, 7 de cada 10 mexicanos están inconformes con él. Entonces también podríamos hablar que son hasta pocas. Pero bueno, yo creo que también hay que ver, sí, se ha cometido una gran cantidad de errores, se ha incurrido en casos de corrupción por parte del gobierno. Las reformas estructurales no han dado la respuesta que se esperaba y también que se había generado la expectativa. Bueno, nos dicen ya con estas reformas no va a subir la gasolina y vemos que sube, no, no va a subir el gas y vemos que sube, aunque luego vuelve a bajar. Bueno, hay una serie de hechos que efectivamente, pues sí generan inconformidad entre la ciudadanía y que bueno, cualquier cosa que se le saque, en este caso al presidente, al gobernador o al presidente municipal, pues va a sumar una gran cantidad de inconformidad. Pero no tantas como si hubiese salido otro de los reportajes, investigaciones que tuvieran que ver con alguna dependencia, con recursos, con un mal manejo ya que implica el dinero público, el dinero del pueblo. Exacto, que esa es otra cosa también que nos pinta cómo somos, ¿no? O sea, hay casos mucho más graves que ameritan una manifestación de molestia, de inconformidad ciudadana que en cambio no lo hay, no, hablemos simplemente de la inseguridad. La inseguridad pública en todo el país es tremenda. Y podríamos decir, bueno, es que esto no solamente es problema de Peña Nieto, están los gobernadores, están los presidentes municipales, correcto, pero son los temas de los que creo que debemos de enfocarnos, debemos de debatir lo que están haciendo nuestras corporaciones policíacas para cuidar de nuestra integridad y no soltarnos a discutir, a debatir si está bien o no está bien lo que hizo Peña Nieto, si eso debe de ser el ejemplo de un presidente de la República o no. Digo, insisto, a mí se me hizo exagerada la reacción. Hablamos con la educación, tantos problemas que tenemos en la educación que acaba de iniciar el ciclo y muchos no están en las aulas. Efectivamente, los problemas que día a día, digo, ahorita ustedes que vienen de sus casas y todos los que nos están, viendo, oye, las calles son un desastre en la zona metropolitana, no digo nada más en Guadalajara, Zapopas, en la zona metropolitana es un desastre, el servicio de aseo público, o sea, hay una gran cantidad de problemas que quizás, por ser problemas ya comunes, ya también no nos merecen mayor atención que un gesto de desaprobación, nada más ya está y queda. Pero bueno, estamos hablando de muchos otros problemas más, que sí deberían de atraer nuestra atención y que sin embargo los dejamos pasar. Es que sería como muy complicado, por ejemplo, me pongo a pensar en el común denominador del mexicano, cómo ir y denunciar que no hay seguridad en mi país, porque lo puedo hacer. Yo puedo llegar a alguna entidad de seguridad y decir, nos está cumpliendo con uno de los mandatos constitucionales que le obligan a cada uno de los gobernantes. Y así me puedo ir sumando una cantidad de firmas. Pero dime, ¿quién hace algo formal cuando ni siquiera tienes garantizado que se te va a respetar? Bueno, ahí hay un punto interesante, porque... ¿Entonces usas redes sociales? ¿Entonces usas? No, bueno, ¿sabes todo lo que voy a decir? A ver, esta convocatoria que se hace para recabar las firmas, para que se le retire el título a Enrique Benito, a ver, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no convocar a la ciudadanía a que se manifiesten? Si el jefe de la policía de nuestro municipio debe seguir ahí, si el fiscal o el procurador, según sea el nivel o nombre, continúe ahí. Si el de la Secretaría de Educación continúa. Por ejemplo, ¿no? Digo, sí, me refiero a que son los problemas que también tiene uno un responsable. No tenemos todo que voltear a ver hasta mero arriba, al número uno, al presidente o al gobernador. No, no, vamos. Hay que hacer conciencia, mayor conciencia en la ciudadanía de participación, pero en problemas que realmente nos están afectando, que afectan nuestra vida diaria. Yo no sé a quién le afectó que Peña Nieto hubiese plagiado o no su tesis. Digo, insisto, sí es reprobable, sí no debe de ser, pero digo, ¿a quién? Ah, sin embargo, ¿cuántas vidas, cuántas familias se han visto afectadas por la desaparición, aunque sea a veces hasta exprés, de un familiar o de muchos otros que aún no aparecen, cuántos han sido afectados por la pérdida de un familiar que fue víctima de un asalto y que recibió una herida o inclusive que murió, ¿no? O sea, y sin embargo, de eso hablamos nada más en las mesas, en los cafés. Y se quedan como casos personales, privados, ¿no? Claro, pero súmalos y verás que creo que se ameritarían una convocatoria para que se manifieste la ciudadanía si el jefe de la policía debe de continuar en su cargo o el jefe de educación o el jefe de... Entonces, vamos, creo que a veces nos vamos por otros, por lo más espectacular, por... Inclusive hasta al generar la inconformidad, a lo mejor a mí me cae mal Peña Nieto a decir a alguien, pues sí, yo me sumo a la condena y pido que le quite. Mira, tan así que a la Universidad Panamericana, a la que se le respeta mucho, no se le ha cuestionado el ejercicio. Bueno, la misma Universidad Panamericana ha dicho en un comunicado, se va a investigar, por supuesto, porque está de por medio el nombre de la universidad, ¿no? Claro. Y nadie le cuestiona a la universidad. Yo creo que la universidad ni debe, ni tiene que hacerlo, porque la gente cree en la Universidad Panamericana. Aquí el tema es la credibilidad, es sumarlo, restarle a la credibilidad de la institución. Claro, claro. Y ese es el problema de México, que no creemos en nuestras instituciones. Bueno, pero no creemos en nuestras instituciones, pero además, en lugar de trabajar a favor de las instituciones, la seguimos mermando, le seguimos pegando a las instituciones. No tanto nos alejamos en defensa del titular de la institución, sino hay que cuidar a las instituciones. Y sin embargo, lo seguimos maltratando a nuestras instituciones. Hay quienes dicen, sí, inclusive, a mí se me hizo ya el colmo de la exageración cuando decían, oye, ¿y qué es? ¿Con esto se va a ir Peña Nieto? No, bueno, digo, ya creo que no se mide ni siquiera las consecuencias. Que no hablamos y ojalá hubiera el tiempo de también cómo en verdad actúan las posturas opositoras en materia política, ¿no? Aquí muy claro la posición de Carmen Aristegui con su vínculo político, que bueno, tiene una misión muy obvia, pero se nos acabó el tiempo y yo creo que eso estaría padre platicar, ¿te parece? Por supuesto que sí, Trini. Bonitos días. Igualmente, buenos días a todos. Vámonos a la pausa, lo invitamos a que se cree con nosotros y a que se comunique. Sus hijos ya recibió los libros de texto gratuito, ya le dio una ojeada, sobre todo en los contenidos, temas de sexualidad. Regresamos con este tema, platicando con autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco. Regresamos con la Secretaría de Educación Jalisco.